Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y Más. Y bueno, ya vamos a entrar en los segmentos de la cápsula que corresponde en este momento. Una cápsula bastante esperada y siempre demandada. Estamos hablando de la cápsula Emprendimiento, Innovación y Futuro con el ingeniero Billy Romero. Antes de continuar, quiero darle la buena noche al ingenierazo José Colón Contreras que se integró. Aquí estamos. Sí, disculpe el retraso. Lo que pasa es que al igual que Billy, creo que todos hemos coincidido que ha sido un día tremendo, una semana tremenda, una agenda muy apretada que tenemos y nada. Pero aquí estamos. Y que les recortaron como las horas al día. Parece que el día es un día de 15 horas. Definitivamente, definitivamente. Ahí hay muchas cosas. El tránsito hace un efecto placebo. Y lo tampoco lo he hecho. Porque trasladarse cuatro kilómetros en cualquier parte del mundo, tal vez a pie o en transporte público, tú llegas más rápido. Aquí eso es media hora. O sea, tú vas de los Prados por dentro a Piantini. Son 20, 15 minutos. Y no hay ni cuatro kilómetros entre la distancia lineal. Sí, sí, sí. Bueno, Billy, vamos a ver. Entonces, el tema que nos trae es el valor de hacer bien las cosas de cara al emprendimiento. ¿Así es? ¿Te compí bien? No, no, no. Yo lo puse un chismán poético, güey. Ayer cuando hablaba con mi madre que vive y se mantiene viajando entre Estados Unidos, nuestro campito bello, cabrera, la capital, me puse a analizar el proceso de emprender y la reingeniería que debe de existir hoy para poder emprender. Y salí con una frase que la quiero compartir, que es el valor de hacer las cosas bien. Y voy a hablar de mi... Me pongo hasta emocional. De tu experiencia. De mi experiencia personal. De cómo hace un año, para mí era imposible visualizar donde yo estoy hoy, pero hoy yo puedo conectar todos los puntos de las cosas bien que yo hice que me llevaron hasta donde estoy. Bien. Entonces, utilizando el más, por aquí es energía, combustibles y más, y dentro de la cápsula ya hemos abordado mucho el tema de innovación y futuro. Yo quise hoy hablar del emprender. Y hoy no traje celulares, hoy no traje datos fantásticos en la computadora, hoy traje el corazón. Mira, me puedes interrumpir en cualquier momento. Pero el valor del contrato, papel, blanco y negro, es para responder a un futuro malentendido. Así que lo mejor que tú puedas hacer con un socio comercial, con tu pareja sentimental, con tu amistad, es llevarse bien, hacer las cosas bien. Yo tenía un jefe, Mario Treya, que me enseñó a trabajar en propaganda. Amigo mío. Que él me decía, voy a decir en inglés porque suena más bonito. Loving and living. Yes. The devil is in the details. El demonio está en los detalles. Entonces, si tú controlas las cosas pequeñas, vas a poder controlar las cosas grandes, porque todo comienza por un lugar. Para mí, mi mayor talón de Aquiles ha sido la puntualidad. Yo soy una persona muy optimista y creo que puedo hacer más cosas de las que a mi alcance están. Y una de las cosas que personalmente y que le recomiendo a todo el emprendedor, inclusive al dominicano de a pie, es manejar tus propias expectativas. Saber cuándo y dónde puedes hacer una diferencia. Si yo sé que voy a llegar a las nueve y te digo que voy a llegar a las ocho y cuarenta y cinco, a ti no te van a matar. Dile las cosas como son. Llego a las nueve. Que eso es un defecto aprendido por la cultura de imitar. Que creemos que ocultando verdad estamos no diciendo una mentira. ¿Te puedo hacer una interrupción un poco jocosa? Con todo el gusto. ¿Has vivido en los Estados Unidos? Totalmente la mitad de mi vida. Ok. ¿Época productiva? Sí. Estudié allá y más recientemente he tenido los últimos tres años entre pandemia y Neneo. Ok. Te lo pregunto porque yo, a quien tiene como reto el tema de la puntualidad y qué bueno que lo tenga como reto porque hay demasiada gente que no piensa en la puntualidad, no progresa al respecto, ni lo tiene como reto, ni lo tiene en mente y no le importa. El que lo tiene como reto yo lo felicito porque simplemente está reconociendo a lo que tiene que fortalecer. Y converso, siempre le digo, yo creo que dos meses en Estados Unidos agrega mucho valor. Totalmente. Hay gente que quizá no se arregle porque es que la consecuencia en Estados Unidos donde tú llegas un minuto tarde a tantas cosas, te dan por el bolsillo. Automáticamente te sale más caro, te dejo la guagua, esto, lo otro. Es que ya un minuto, entonces la gente llega a ver, pianita. Mira, yo aprendí de una persona muy importante en mi vida que los errores se pagan con dinero o con lágrimas. Y eso como tú dices, todo tiene un costo hasta la puntualidad. Mi madre que va siempre a chequearse en Estados Unidos, temas médicos, si ella no llega a tiempo en hora americana, como solemos decir, porque la hora aquí es la hora dominicana, hay que poner el título hora americana, pierde la cita por cinco minutos, como tú dices. Y eso se refleja en que si no hay capacidad de turno, son seis meses para que le den otra oportunidad. Y así pasa en la vida. Las oportunidades son calvas y siempre nos dicen eso cuando vamos a emprender, aprovechalo. Pero más que poner las cosas en blanco y negro y de creer que podemos vender lo que aún no tenemos en la mano, lo mejor es llevarte bien con tus correlacionados, compañeros, posibles socios, porque es mejor en goodwill, como dicen los americanos, en buena voluntad. Resolver un problema que irse a lo legal y buscar línea por línea los problemas que tiene un contrato. Entonces, ¿dónde radica el hacerle el bien? Yo tengo tres teorías que lo quise compartir. La primera es sé tu palabra. Si tú dices que va a llegar a nueve, llega a la nueve. Si no pudiste llegar a nueve, llama y avisa. Eso es algo que a mí me ha costado dinero, sudor y lágrimas personalmente. Segundo, di siempre la verdad. Manito, o dominicano de avía que me está escuchando, si usted no sabe hacer algo, no diga que usted sabe. Tú no sabes cuánta gente yo he tenido, colaboradores, empleados y hasta jefes que dicen que sí y no saben. Yo, por ejemplo, he venido aquí y a veces me estudio de una semana a otra el tema del que voy a hablar. Porque no lo sé todo y no tengo que saberlo todo. Pero si en el momento le preguntan y usted no tiene la respuesta, ¿te digo la verdad? Yo no sé. Pero yo voy a devolverte con la información que tú necesitas. Y la tercera, no venda tanto. No quiera venderse ni usted ni el producto. Mejor, diga que usted tiene una solución que se adapte al presupuesto del cliente. Para que el cliente sea que te ayude a vender lo que tú tengas para él. Y si tú no tienes la solución correcta, mejor invítalo a que él sí le encuentre. Porque es mejor tener un aliado que sea promotor de lo que tú vendes o el servicio que das que una persona que quede con un mal servicio en la calle. La publicidad de boca en boca. Brother, ahí voy a entrar con los pelos de punta de mi experiencia personal. Adelante. Hace un año yo recibí casualmente hace un año la llamada de un antiguo jefe mío quien me dijo Billy, a República Dominicana va a un empresario asiático con empresas en Estados Unidos con la intención de evaluar oportunidades. Brother, yo no lo pensé y me puse a la orden. y no obstante sin recibir o sin saber a qué yo le iba a sacar beneficio yo di mi mejor versión. Y ofrecí datos así como yo vengo aquí y hablo del mercado local ofrecí contactos ofrecí mi tiempo para trasladar a las personas y crear una agenda de trabajo y eso se convirtió en que a los pocos meses me invitaran a yo conocer más de su organización y un poquito más de tiempo a que yo fuera socio del proyecto que yo había ayudado a crear sin interés alguno. O sea, tú sabes lo que tú trabajas gratis seis meses a una gente nada más por goodwill pero me sirvió de ejercicio personal porque así tú pruebas tus conocimientos y que de repente él te diga tú conoces el negocio tú lo quieres hacer podemos firmar el contrato que tú quieras pero lo muy importante como tú y yo nos llevemos vamos a ir para adelante y hoy en día yo te puedo decir honestamente gracias a Dios que yo tengo más de medio millón de dólares en inventario y yo hace un año yo no me lo podía ni creer una me pongo los pelos de punta me pongo emocional y eso se debe al que yo cambié métodos que no me sirvieron por años te vamos a dejar grabar este programa porque tú humildemente estás mencionando el monto y te sientes muy emocionado pero yo estoy convencido de que en poco tiempo tú vas a decir mira yo estaba emocionado con ese monto y hoy el inventario es cuando yo veo lo que con sueño y empeño se puede hacer bueno si yo que digamos no lo busqué pero yo estuve abierto a la oportunidad me llegó a la mano y super aprovecharla porque estaba preparado te digo que cualquiera puede hacer lo que sea y le estoy hablando al dominicano que tal vez está pensando si estudia o no estudia si se queda en emprender o no emprender en una tienda habitual en Instagram aquí en esta cápsula hemos hablado de la cuarta revolución industrial y de cómo sacarle beneficio a las tecnologías hemos hablado mucho de la movilidad electrónica pero también hemos hablado mucho de las nuevas herramientas para vender como en el social media sea cual sea tu negocio servicio o producto si tú haces las cosas bien y esa tres clave que la voy a repetir sé tu palabra si tú dices que tú haces algo hazlo no intentes sobrevender y no le hable mentira a tu cliente o a tu socio tú puedes llegar donde tú quieras y como nos decía lo viejo yo nunca lo creía literalmente la suerte no existe es la unión de la preparación con la oportunidad y si usted está preparado para lo que sea que le traiga la vida muchas oportunidades van a existir hay un componente muy importante que tiene que ver con la disciplina en la cápsula emprendimiento innovación y futuro del ingeniero Billy Romero ha traído aquí un tema que no es de datos cosa extraña en Billy sino de corazón así fue que Billy arrancó y nos dio tres tips para para emprender de que llevando esos tres tips en el día a día Billy asegura que muchas cosas extraordinarias pueden pasar claro es simplemente dándole duro a esos tips con fe y no necesariamente esperando una respuesta inmediata correctamente tú no sabes el bien que tú hagas hoy cómo eso se te va a multiplicar mañana desintegra interesadamente hace un año yo comencé a entablar conexión y conversación con una compañía extranjera hoy en día somos socios y tenemos un proyecto corriendo y hasta 20 hemos hecho entonces es increíble como la acción de hoy se puede traducir exponencialmente en un beneficio mañana una cosa que estamos viendo fuera de cámara que es el talento mucha gente dice ah yo no sé vender oye usted se vende todos los días usted está alquilado en una empresa ocupando un espacio y le vende su tiempo o sea usted cuando fue una entrevista de trabajo ustedes lo compraron por el talento que usted tiene o las habilidades que usted tiene para desempeñar cierta labor sea ya guachimán o sea contador y usted tiene su marca si aunque usted sea un colaborador dependiente cada uno somos una marca correctamente mira eso es tan importante que tú no sabes hoy si tú haces algo te voy a decir algo que me dijo una persona que yo quiero mucho róbate una luz de la ciudad en rojo y nadie te ve pero siempre alguien te ve o sea imagínate que tú pasaste una luz en rojo y por la placa o por el vehículo alguien te identificó y quién sabe si más para adelante alguien que iba a hacer un negocio contigo te iba a comprar o iba a hacer cualquier actividad diga wow ese tipo por la razón que sea hizo una imprudencia voy a tratarlo con distancia entonces hacer las cosas bien no tiene precio porque tú no sabes mañana cómo tú aplicando tu mejor versión en cada interacción con tu colaborador con tus socios con tus socios comerciales con tus clientes te puede exponencialmente ratificar ratificar en el futuro o sea traerte un bien y estamos hablando de la técnica de la técnica de la táctica y de los talentos no necesariamente hay que tener un talento tú hiciste una frase que me encantó que no sé si tú la pudiera repetir para yo llevármela también no es una frase mía una frase de Emerson que dice todos los hombres que conozco referían a hombres y mujeres son superiores a mí en algún sentido y en ese sentido aprendo de ellos así de sencillo me encantó yo tengo 35 años de edad y he acumulado más de 16 años de estudio entre especialidades la do maestría la ingeniería y yo te diría que mi talento si yo fuera tal vez a hacer una retrospectiva es usar mi empatía para ponerme en los pies de la gente para poder entender cómo toman decisiones y para poder asumir que eso está muy mal pero para poder por lo menos comprender que sería la mejor palabra por qué hacen lo que hacen y todos siempre tienen origen entonces si ese es mi talento hágase una autoavaluación o sea todos tenemos como tú lo acabas de decir algo que nos fortalece y nos distingue y de toda persona sea parente ya sea el guachimán ya sea el que nos da asesoría técnica o el que nos protege en la noche cuando estamos durmiendo ya sea tu pareja toda persona tiene un conocimiento que a ti te es útil mira y tú tú mencionas eso Billy y vas a ver ahora en este negocio vas a interactuar vas a tener muchos clientes ojalá que que Dios bendiga tu negocio con muchos clientes y creo que así será gracias y sean muchos sean pocos pero van a ser muchos una de las cosas más importantes es aprender de ellos o sea de los clientes creo que eso no tiene fallos lo que pasa es que eso toma más tiempo porque tú tienes que hacer una métrica tuya muy particular tú tienes 20 clientes y tú intentas escuchar a los 20 clientes tú vas a buscar el primer factor común de sus comentarios vas a buscar después el factor común cuáles son sus comentarios particulares para ver en qué te puede aportar cuando tú lo aceptas con humildad déjame escucharlo cada uno la ve en qué sí en qué no y pensar que todo el mundo puede tener razón en algo y ahí tú te das cuenta tú dices wow pero qué grandes profesores son los clientes qué grandes porque nosotros también somos clientes y cuando nosotros vamos a un lugar donde el dueño nos pregunta si pone el oído lo que uno está diciendo y hace lo que estamos hablando es probable que mejoren muchas cosas que repercuten en beneficio es probable totalmente de acuerdo igual mire tú mencionas tu preparación tu formación profesional aunque tú digas que la empatía es tu mayor fortaleza realmente realmente la formación profesional el conocimiento yo digo te ayuda a ser inclusive más humilde por el hecho de que comprendes las cosas a otro a otro nivel desde otro punto de vista es que eso también está escrito señores nosotros aquí vamos vamos volviendo sobre cosas que están estudiadas o sea la frase que dice yo solo sé que no sé nada viene exactamente de eso o sea ¿quién fue que la dijo? la dijo una persona que era el sabio y fue tan sabio que la filosofía moderna se divide en antes y después de él fue Sócrates en los tiempos presocráticos tipo sabía tanto que vienen y le dicen pero tú sabes demasiado y empiezas a explicarle a la gente decirle cada vez que tú sabes más ahí es cuando verdaderamente te das cuenta de todo lo que te falta por aprender el que dice o el que entiende porque hay gente que así lo entiende que realmente es el que más sabe y que de eso se la sabe toda realmente está cayendo en un círculo vicioso que lo va a dejar en desventaja tarde o temprano y esa ventaja la va a tomar personas con potencial y con una humildad de respetar el conocimiento y siempre decir wow mira creo que sé de esto pero destapando esto por aquí me doy cuenta que me falta no que yo no sé nada y de ahí fue que salió la frase después de que ya yo había estudiado tanto yo solo sé que no sé nada yo creo que los valores forman una parte muy importante de la integridad de una persona y no estoy hablando solamente de no decir mentiras como hablé en los consejos que di sino también de saber reconocer cuando te equivoca de saber con humildad que no lo sabe todo y te hago la salvedad porque en muchas interacciones con los clientes con los socios comerciales pasa eso no de este tema yo soy el que sé pero mentira tal vez la humildad está en aprender entonces yo entiendo que el conocimiento para nadie debe ser un secreto porque ya se ha democratizado la información a través de las redes sociales oye hay gente que en 15 segundos te aprende un tema por un video de TikTok y ese va a ser el futuro y cada vez más las experiencias humanas van a ser más valoradas específicamente con la inteligencia artificial que viene a suplantar varios métodos de interacción automático tú cada vez más cuando llames a un operador te vas a a recibir una computadora entonces el sentimiento la interacción humana el poder compartir ya sea conocimiento interacción o resolver un problema con un humano cada vez va a ser más costoso entonces ¿qué tú puedes hacer? desarrollar tu habilidades personales o sea así como tú dices estudia lee capacita yo no soy el que más sé de nada networking networking correctamente siempre pensando en las diferentes intervenciones que tú has tenido aquí y esto que tú acabas de decir tanta tecnología inteligencia artificial aquello pero yo siempre no sé no es que tengamos una teoría del caos ni nada pero siempre como que hay que tratar de seguir fomentando aparte de de manejarse con tanta tecnología también como es que las cosas se hacían antes de la tecnología porque si un día colapsa la tecnología tú siempre tú sabes que siempre hay que una película que esto y yo tenemos un amigo que tiene esa esa teoría así mismo entonces ¿qué pasaría si la tecnología se cae? o sea hay que saber de nuevo a los sentimientos vamos a volver a las emociones humanas a los valores donde antes se resaltaba más una persona que tuviera respeto dentro de una sociedad claro en vez de cuánto tiene o cuánto exhibe exactamente entonces en resumen emprendedores futuros y presentes cuenten con este espacio para recibir información sobre el futuro cómo innovar ahora con esa información que viene y cómo podemos utilizarlo para aprender y para emprender en nuestro mercado local y regional gracias excelente bueno señores nada hemos llegado al final lamentablemente queríamos seguir aquí ya casi empeña pero bueno el tiempo se nos acaba muchas gracias por su sintonía y nos seguimos viendo sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol 106.5 la más interactiva de laательно no 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 Gracias.